¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Aún Di Deporte Diferente. Espero que les guste este vídeo, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, esta canción está muy sencilla de tocar y para esta canción ocupamos como tonos los siguientes. Ocupamos primeramente un La sostenido. Ocupamos un Re7. Un Sol menor. Un Re sostenido. Y un Fa7. ¿Ok? Es lo único que ocupamos. Sinceramente la canción está muy sencilla. Hasta te lo dije en orden. ¿Ok? La secuencia que te acabo de dar, si eres más avanzado, pues se repite 5 veces y ya tienes la canción. Está muy sencillo. Si eres más avanzado, puedes adelantar el vídeo al tiempo que está apareciendo en este momento, porque primeramente enseño posición de cada tono para los principiantes. ¿Ok? Acerco mi cámara. Y muy bien, aquí la tengo. Vamos a darle primeramente con el tono de La sostenido. Posición, índice, primer traste en la quinta cuerda. Luego el meñique, tercer traste, tercera, segunda y primer cuerda. Y tocamos aquí La sostenido de la quinta cuerda. Y tocamos tercera, segunda y primera. ¿Ok? Así. Pasamos al Re7. Posición, índice, tercer traste en la segunda cuerda. Luego el medio, cuarto traste, cuarta cuerda anular, quinto traste, quinta cuerda y meñique, quinto traste, tercera cuerda. Tocamos aquí Re7 desde la quinta cuerda hasta la segunda. ¿Ok? Ahí tenemos el tono de Re7. Pasamos al tono de Sol menor. Posición, índice, tercer traste, tercera, segunda y primer cuerda. Y luego con el anular en el quinto traste, cuarta cuerda. Tocamos aquí Sol menor desde la cuarta cuerda hasta la primera. ¿Ok? Muy sencillito. Perfecto. Pasamos a lo siguiente. Pasamos al tono del Re sostenido. Posición, índice, quinto traste, cuarta cuerda. Luego el medio, en el sexto, en la quinta cuerda. Y el meñique, octavo traste, tercera cuerda. Tocamos aquí Re sostenido. Quinta, cuarta y tercera. ¿Ok? Y pasamos al último tono, el tono del F7. Posición, índice, séptimo traste, cuarta cuerda. Luego el medio, en el octavo, en la quinta cuerda y el anular. Octavo traste también, pero en la tercera cuerda. Tocamos aquí F7, quinta, cuarta y tercera. ¿Ok? Tun, 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 tun. Ok, ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono. Sinceramente está sencillo. Que no es algo que digas tú como que complicado de hacer. No lo puedo hacer. Tarara, tarara. Ok, pero pues bueno. Igual cualquier duda me la pueden dejar aquí en los comentarios. Y con gusto puedo responder su duda. ¿Ok? Por eso no hay ningún problema. Y bueno, ¿qué sigue de aquí? Pues de aquí pasamos a lo siguiente. Lo cual sería el rasgueo de la canción. El rasgueo es un rasgueo muy particular en el tipo de música. Ok, el rasgueo es así. Ahí te va. Ok, en la sostenido haremos quinta abajo. Levantamos índice y hacemos sexta abajo. Ok, quinta abajo, sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo. En re7 será quinta abajo. Levantamos anular. Sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo. En sol menor, cuarta abajo, quinta abajo. Cuarta abajo, quinta abajo. Con el anular. En re sostenido será quinta abajo, sexta abajo. Quinta abajo, sexta abajo. Y acá levantamos el medio, ¿no? Y en Fa7 Será quinta bajo, levantamos Medio igual y hacemos sexta bajo Ok Y ahí tenemos lo que sería también el rasgueo De esta canción Está muy sencillo, que no es algo que diga así como te lo menciono No es algo complicado, es algo muy fácil De hacer, pero igual Cualquier duda, deben dejármelo aquí en la caja En los comentarios y con gusto puedo responder Su duda, ok, por eso no hay Ningún inconveniente Ok, bueno, después de esto voy a alejar Mi cámara para poder seguir continuando Con este video Y poder pasar ya rápidamente a lo siguiente Muy bien Bueno, aquí ya tengo mi cámara alejada Y vamos a seguir continuando con este video Y mira, la canción está Facilita, mira, siempre Utilizaremos la misma secuencia Y la secuencia es la siguiente La sostenido Re7 Luego de aquí un Sol menor Re sostenido Fa7 Y se vuelve a repetir la misma secuencia Ok ¿Cuántas veces vamos a repetir esta secuencia? Ok Desde que empiece a cantar hasta el intermedio de la canción Repetiremos la misma secuencia cinco veces seguidas ¿No? Y ahí tiene ya por los versos de la canción Y todo incluido Ok, siempre lo mismo La sostenido Re7 Sol menor Re sostenido Y Fa7 Y Fa7 por último tono ¿No? Toco primer vuelta Para que puedas ver como suena Y te voy diciendo el cambio de tono ¿No? Luego pasamos a la segunda vuelta Tercer vuelta Cuarta vuelta Y quinta vuelta No se finaliza Primer vuelta De cinco vueltas De cinco pasadas Suena la primera Suena de la siguiente manera Ahí te va Ok Y suena así La sostenido Re7 Sol menor Puedo ver Sol menor Luego de aquí Re sostenido Fa7 No lo vi Y repetimos la misma secuencia Ok Otra vez El primer verso de la canción O la primer pasada Como le quieras llamar Sonó de la siguiente manera Así La sostenido Re7 Sol menor No puedo ver Luego de aquí Sol menor Re sostenido Fa7 Y de ahí pasamos A la segunda vuelta Apenas llevamos Una vuelta De cinco vueltas O sea que faltan Cuatro vueltas más Ok Segunda vuelta De cinco Y es igual Va La sostenido Re7 Sol menor Sol menor Luego de aquí El re sostenido Re sostenido Fa7 Y de ahí pasamos Y de ahí pasamos Y de ahí pasamos a la tercera vuelta Ok Hasta ahorita llevamos Dos vueltas De cinco Ok Tercer vuelta Y es lo mismo Va La sostenido Re7 Re7 Sol menor Luego de aquí El re sostenido Y el fa7 Re sostenido Fa7 Y de aquí pasamos A la cuarta vuelta Y es lo mismo Cuarta vuelta La sostenido Re7 Sol menor Continuamos Re sostenido Fa7 Ok Y de aquí pasamos A la quinta y última vuelta Es lo mismo La sostenido Re7 Sol menor Re sostenido Fa7 Y de ahí Pasa como a la parte del re quinto Y es la misma secuencia Mira Como te digo No creo que haya ningún problema Con la canción No hay algo que digas tú Como que complicado de tocar Y bueno Pues ahí tienes la canción Mira ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo aquí Lo cual no Antes se acostumbraba a hacerlo Pero No Luego al último Lo vi como que Me iba mal con esto Ok Pero mira Posiblemente A no ser como explicarte Ahorita este video Yo estoy grabando este video Y te voy a dejar Una pequeña demostración Al último Ok Ahorita voy a tocar la canción Puede que no toda completa Todas las vueltas Pero si le doy una pasada Completa Para que pueda ver Como comienza la canción Para que pueda ver El ritmo completo Ok Siempre estará repitiendo Lo mismo Ok Yo ya te digo eso Más puede que en un futuro Este video lo estoy grabando En el día ¿Qué fecha es hoy? Te estoy cargando Ok Hoy es martes 24 de noviembre Pongo la canción La sigo un poco Ok No completa Pero la sigo un poco Para que puedas ver Como es la progresión de tonos Y va a aparecer ahorita ya Ok Voy a tocarla En caso de que no esté Una disculpa Me la quitaron por el copyright Ok Si no aparece ahorita en el video Me la quitaron por copyright Ok Pero pues bueno Y si lo intento de ponérselos ¿No? Y bueno Toco la canción Para que puedas ver Como suena Toco la secuencia Y suena así Ahí te va Comienza la canción De la siguiente manera La sostenido Re 7 Sol menor Re sostenido Fa 7 Y la sostenido Re 7 Sol menor Re sostenido Re sostenido Fa 7 Y la sostenido Ok Ya siempre sigues repitiendo Lo mismo Ok Este video lo grabé Siguió un poquito la canción Espero no me la quite El copyright Ok Espero no me la quite Y pues bueno Te lo estás viendo Que no me lo quitó Ok Hasta distancia del video ¿No? Ok Y pues bueno Espero que te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy muy importante Siguiera siguiendo la canción Ok Y siguiera siguiendo la canción Más a fondo Ok Pero pues no necesidad Siempre es lo mismo Siempre es la misma secuencia Nada más lo toqué Para que puedas ver Cómo va Cómo conjugas Pues el primer La primera secuencia Con la segunda Ok Cómo te vas secuenciando La canción acaba En la sostenido Y ahí la tienes Espero el video te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo Muy muy importante Si fue así Por favor No olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para más videos Aquí abajo Está mi Instagram Para que me sigan También por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un próximo tutorial Saludos Y gracias